Hola, niños y niñas, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reacciones Musicales. Vieras que tranquilo está el vecindario. No se escucha nada, pero nada, nada. Hoy nadie quiso salir de la casa. Amigos, espero que estén muy bien. A las personas nuevas en el canal, bienvenidos. Espero tenerles de vuelta más constantemente. Recordarles antes de empezar con la reacción de hoy que vamos a sortear trescientos dólares que se va a ganar una persona el día que este canal llegue a veinte mil suscriptores, así es que si está pensando en suscribirse, pero no está seguro, hágalo, mientras más rápido se suscriba, más rápido la oportunidad de echarse esos trescientos dólares a la bosa, va a ser solamente una persona. Las pelotas, las pelotas, una agrupación argentina que nació de la disolución de sumo, de ahí también salió divididos, así es que les tenemos acá entonces a la gente de las pelotas con el tema personalmente, nunca la he escuchado y pues están en uno de mis programas favoritos, que es el programa Encuentro en el estudio. Siempre me gusta este programa porque ya lo he dicho muchas veces, la instrumentación suena tan clara, tan bonita, tan íntima, que es como estar realmente con los señores de la banda. Deja que ruede como el aire entre las hojas, todo es oro, todo es sal, que llega la cantidad, que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo Que todo esto es una locura Bueno, aquí yo les he escuchado a ellos con sonido más con sonido, con un ritmo más más rápido, esto se vino bien lento, estilo casi un poco jazz, por ahí anda, pero no es jazz, es un rock alternativo lento, jazzífico, jazzífico. ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo El que llevará tu vida A donde quiere que estés Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo Que todo esto es una locura Las pelotas personalmente, yo creo que esta canción es una canción que habla del tiempo definitivamente que dice que pues ahí lo escuchó, el tiempo te va a llevar donde tienes que estar Con el tiempo vas a olvidar las cosas que te llenaron de dolor, de pena, de tristeza Así es que nada más deja que las cosas sigan, como dice el principio de la canción Y el tiempo te va a llevar exactamente donde tienes que estar y no en un lugar equivocado Dice por acá Luca, escuchar ese tema mientras todo se derrumba a tu alrededor te genera paz Es un tema eso que te llena el corazón de paz porque así es así con ese cosito tan lento, tan chill, tan ambiente Ángeles dice por acá, hace un año perdí a mi papá No me gusta leer mucho esto porque me llena de tristeza Sigo siendo, dice Te peleaste con todo el mundo Te encerras en tu cuarto Te prendes un puchito ¿Qué será eso? Tomas algo, pones este tema y te traslada a otra galaxia A galaxia Pues si es una sesión musical increíble Que se tienen por acá las pelotas Deja, sigamos remontando vuelos Deja, la luz siempre atraviesa el bosque Después, es solo un recuerdo Después, es solo pasará Quiero escuchar ese órgano porque casi no se escucha en órganos en el rock en argentino Muy poco como este tipo, este te lleva al rock setentero Aunque yo sé que Charlie García utiliza muchos órganos Oh, me gusta esto Deja que ruedas La locura 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 Ya veo porque esta canción Pues si te transporta Tienes que tener mucho cuidado Porque puede ser un vuelo muy, pero muy alto Pues una canción con un mensaje muy bonito Entonces, a lo que yo entendí Eh, no, no te tortures Este, no, no sufras Que el tiempo llega para olvidar las penas Las cosas malas Y de repente terminar en un lugar Este, que es el lugar donde queremos llegar Todo está en tu cabeza ¿Qué piensas de la canción de las pelotas? Síganme recomendándolos Este, esto sonado muy bien Muy diferente por acá Y es que todo lo que se hace en el encuentro del estudio Es diferente Es una belleza escuchar Siempre, pues, listo yo para una reacción En el encuentro en el estudio Por ahora, amigos Denme el like al video Y comenten, comenten, comenten